Hola de nuevo, bienvenidos a este canal que es Bitcoin hoy, domingo 4 de septiembre, soy Esteban Pérez y vamos a ser aquí desde casa, desde el despacho que tengo en casa para no acercarme hoy a la oficina. Gracias por vuestros comentarios, por la boda de Marta en el día de ayer, que al final no pude regresar a tiempo y hacer un vídeo de calidad dándoos los datos que os tengo acostumbrados en los sábados, así que saco este vídeo domingo más temprano porque podemos hacer un premercado a esta hora y ya veréis por qué. Bien, antes que nada, estamos viendo el calendario macroeconómico para la próxima semana. Tenemos que destacar que mañana lunes es festivo en Estados Unidos, los mercados van a estar cerrados. Eso quiere decir que la volatilidad que vamos a ver en los futuros de Bitcoin, en Ethereum, en la moneda y además también en los futuros del SP500, el Nasdaq, el Dow Jones, que sí que abrirán pero que cerrarán más temprano de lo habitual y eso tenemos que tenerlo en cuenta de cara al comienzo de la semana. Además, podemos ver ahí que los datos importantes, relevantes para esta semana, el PMI de servicio el próximo martes día 6 de septiembre a las 15 horas del horario GMT, es una noticia de alto impacto. Vamos a conocer los datos del PMI de servicio, el ICM, a fin y al cabo del mes de agosto. Es un dato que van a tener en cuenta los mercados, también lo va a tener en cuenta la Reserva Federal. Está todo preparándose de cara al anuncio que haga el señor Powell el próximo día 21 cuando la Reserva Federal digan cómo van a ser, si es que van a cambiar y lo que dice el consenso de mercado es que cambiarán las tasas y los tipos de interés al menos entre 50 y 75 puntos básicos. Eso significa que subirían al menos entre el 0,50 y el 0,75. Pero desde los mínimos que hicimos en junio y toda esta subida, que ha sido de un porcentaje que ya conocéis, promedio, que los índices suelen hacer y que todavía podrían realizar un último movimiento de un 5 e incluso un 10% más, tal y como está la situación macroeconómica y también geopolítica, tenemos que empezar, y eso lo haremos mañana, os aportaré algunos datos, algunos gráficos donde tengamos muy en cuenta la tesis de que ya la confianza no sea tan grande porque han habido declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal durante esta semana que empiezan a dejar ver que incluso se pueden subir los tipos, las tasas, hasta el 4 o el 5% de aquí a final de año. Y eso nos sentaría bien. Enseguida pasamos al análisis técnico. Lo último que quiero que tengas en cuenta para que lo reflexiones y lo empezaremos a trabajar de aquí a mañana, es que también los programas de estímulos que suelen tener los bancos centrales, que ahora mismo no existen, más bien estábamos y hemos finalizado en el mes de junio el programa QR, que es cuando retiran de los mercados, de los activos que han estado comprando y los que son para incentivar la economía, que son el programa QE, donde lo que hacen es inyectar dinero, liquidez en activos financieros como acciones de compañías. Pues eso ahora mismo no se encuentra. Y cuando no hay un programa de estímulos, es difícil que se mantengan en el tiempo las subidas. Vamos a trabajar ahora, dejando esto a un lado, y como te digo, durante la semana iremos reforzando y que nos ayuda a saber hacia dónde se nos pueden mover los mercados, vamos a trabajarla ahora desde el punto de vista técnico. Y comenzamos este análisis con Bitcoin. Como el mercado sigue abierto, el de la moneda, es el que estamos viendo, Bitcoin contra el dólar, la serie semanal, la vela de esta semana, a pesar de haber sido una cotización máxima semanal sobre los 20.500, 20.600 dólares, vemos que el cierre en este momento, cuando tú veas el vídeo a más cerca sea del cierre del domingo, bueno, pues tendrás un dato más relevante, más importante, ahora mismo casi estamos en la misma zona donde comenzamos, cerca de los 19.500 dólares. Si vas siguiendo el canal de forma habitual, sabes que estamos en una fase final de pauta en este gráfico de la serie semanal, donde nos podemos encontrar justo aquí que haya finalizado la cuarta onda, la que tengo pintada de verde y ahora se nos esté formando la quinta onda. Iremos viendo día a día si se establece una zona de freno sobre el refugio de largo plazo de los 19.126 dólares, que venga a testear esta zona de mínimos, pueda ser una cacería de stops y el precio vuelva a subir, que haya una descorrelación del mercado de las de las criptomonedas, en este caso de Bitcoin y de Ethereum, de lo que es la bolsa tradicional de los índices de Estados Unidos, o de lo contrario, que se vea afectada por esta situación financiera mundial y también acabe entonces, en vez de quedarse por esta zona de por aquí, la quinta onda venga a buscar el siguiente cálculo de toda esta pauta que realizamos con el 1.50%, los 14.844 dólares. En el caso de que esto ocurra, veremos a tiempo las señales, las zonas donde pueda haber establecerse una entrada desde gráficos más pequeños para operar con ventas en corto, por si quieres aprovechar un movimiento bajista, en el caso de que eso ocurra. Ahora estamos en un momento neutral, como sabes, en la serie diaria que pasamos a ver enseguida. Este es el tipo de análisis con el método de la acción del precio que yo realizo en el canal. Puede estar equivocado, puede no ser el mejor, eso no lo sabemos, pero yo te muestro el cómo ha ido siguiendo la acción del precio durante muchos años creando este método de trabajo, que ahora te voy mostrando aquí en el canal, pues de forma gratuita, y si te gusta y te apetece, lo puedes ir utilizando. Así que ahora en la serie diaria estamos viendo cómo se puede estar formando una segunda onda. Aquí estamos en el final de una pauta de impulso bajista que vino desde los máximos del año 2021. Perdón, en este caso vienen desde el máximo que hizo buscando el precio de apertura anual, esta línea amarilla, en marzo de este año y a partir de ahí, como puedes ver, tenemos toda esta pauta que fuimos negociando la baja con los niveles calculados y especificamos que esta sería la zona en la que el precio se podía frenar y empezar a consolidar. Y así ha sido. Lo que no quiere decir es que no pueda volver a romper a la baja en una nueva pauta. Depende del estado de ánimo de los usuarios, de los operadores en los mercados. ¿Qué es lo que vamos a empezar a detallar a partir de mañana lunes? Pues como puedes ver, esta formación de segunda onda, los 19.567, siguen manteniendo durante todos estos días de forma consecutiva a la cotización. Te la voy a ampliar y te la voy a mostrar ya todo el gráfico completo en la pantalla. Como puedes ver, llevamos consolidando, frenados, atacando el 0.25, los 19.567 dólares. No solo una semana completa, sino hoy sería el octavo día. De perder este nivel de aquí, en el caso de que lo perdamos, lo veríamos, un cierre diario por debajo de este nivel. Podría ser incluso hoy domingo. A esta hora que estoy grabando, que vienen siendo las 11 de la mañana del horario GMT, pues la situación es esta, pero debes de vigilar que haya un cierre semanal por debajo de este nivel. Mientras esté consolidando por encima y no llega a los 19.126, podríamos terminar viendo entonces una tercera onda que impulse nuevamente al precio hacia la zona de los 23.009. Y lo que podría estar haciendo es conformando ondas de una pauta lateralizada, es decir, una pauta correctiva o plana. Y para ello lo que hacemos es bajar al siguiente periodo. En este caso, la serie de cuatro horas, donde sabes que hemos estado acabando la quinta onda y la podemos dar por finalizada en esta zona. Y a partir de aquí, lo que se nos ha estado construyendo es precisamente una pauta plana, desde este último mínimo hasta este último máximo, donde nos fijamos que los mínimos se están igualando y los máximos descienden ya de una forma bastante más discreta, prácticamente en plano. A partir de esta formación en cuatro horas, también en la zona de los 19.665, nos podría hablar de que pudiésemos tener un nuevo impulso del precio. Pero debemos de tener en cuenta un muy importante, y es que mañana van a estar cerrados los mercados en Estados Unidos. Habrá menos participación en los mercados, habrá menos volatilidad, menos liquidez. Se nos va a quedar para el martes. El martes vimos que tenemos la publicación del dato del ISM. También puede ser un dato, como ocurre en la mayoría de las ocasiones, que mueva los mercados. Pero deberíamos de mirar un momentito nuevamente la agenda para esta semana, porque como podemos ver desde Europa, vamos a tener la declaración de la decisión de política monetaria, es decir, donde van a decir cómo quedan las tasas para los próximos meses, va a haber después un discurso de la señora Lagarde, y en Europa van a empezar a subir las tasas, tipo de interés, ahora de una manera bastante más agresiva. Y eso puede influir en la cotización del euro dólar, de la divisa, de este par en el mercado de divisas, en las importaciones y en las exportaciones. Y a nivel mundial, tanto con Asia como con Estados Unidos, la notificación desde Europa, desde el Banco Central Europeo, de esta subida de tasas, también puede hacer que los mercados la evalúen y podamos tener una situación negativa. Lo último que quería también destacar es que si en la serie de cuatro horas estamos ahora mismo en una pauta plana, con el nivel de atracción que tienen los 19.126, el refugio de largo plazo, los 18.557 y los 18.407, y que en la serie diaria hayamos entrado en un momento de posible consolidación y que establecemos neutral, de mercado neutral, ni bajista ni alcista, sino de pausa, junto con lo que estamos viendo en cuatro horas, debemos de tenerlo en cuenta por cómo puede romper la cotización y continuar o bien en la serie semanal una onda 5 mucho más profunda o que finalice ahí el movimiento, los mercados se descorrelacionen y entre dinero, entre liquidez. En este caso, a las criptomonedas, a Bitcoin y Ethereum, no necesariamente comprando la moneda, sino comprando contratos de futuros porque a los fondos de inversión, a las instituciones, les parece mucho más interesante ese tipo de activo y por eso miramos también los futuros, atentos a esto. Porque en los futuros de la bolsa de Chicago tenemos en la serie diaria el cierre semanal en los 19.775, y aquí estamos por debajo del refugio de largo plazo, los 20.555, que es equivalente a los 19.126, que estaría por esta zona de aquí. Voy a ponerlo para que lo podamos tener visualmente. Aquí lo tenemos, lo voy a dejar representado con la línea discontinua porque estamos encerrados en medio de ellos, pero cotizamos por debajo del 0.25, los 20.200 días, y la probabilidad, tal y como puedes ver, es que venga al mercado a buscar los 18.848 en los futuros. Y como aquí se puede estar operando en corto en este momento, con ventas en corto, por muchísimos participantes, y hace unos días os mostré un artículo con datos donde se reflejaba que muchísimos fondos de cobertura, es decir, hedge funds, que son los que pueden también operar en corto, tenían muchísimas posiciones abiertas antes de la reunión de Jackson Hole y que se mantienen todavía. Eso podía hacer caer el precio a estos niveles de mínimos, por eso necesitamos repasar fuerte, tenerlo siempre cada día atentos a los futuros junto con la moneda. Y es que como te enseñé ayer, tenemos aquí en el SP500 la vulneración ya de la pauta, y lo que podemos decir que tenemos una pauta correctiva, y tanto en los futuros, que van a ser, abrirán como siempre, pero tendrán un cierre adelantado mañana lunes. Depende de dónde abra, nos podríamos encontrar una apertura bajista con un gap, con un hueco que nos deje desde el cierre que está en los 3.924, viniendo a buscar niveles de apoyo en el refugio de mediano plazo de los 3.818. Y eso podría también llevar a Bitcoin en los futuros a tener una apertura bajista, volvemos al gráfico, que nos pudiera traer también justo a su refugio de mediano plazo de los 18.848 y al spot arrastrarlo a los 19.126. Espero haber sido capaz de explicar toda esta idea en el análisis de hoy que te pueda ayudar si estás pensando en abrir un largo o si estás esperando a ver si los mercados rebotan o todo lo contrario, aprovechar el movimiento bajista. Lo vamos a dejar aquí. No sabemos cómo abren los futuros. Mañana, como siempre, tendremos el primer vídeo de la semana de premercado. Además, sabes que celebramos el primer año y aunque sea, bueno, algo anecdótico, nos parece una cosa importante. Con todos vosotros aquí en el canal tendremos ya el estreno de la sección de Laura y además a primera hora, en caso de que vea en la apertura, sabes que siempre publico en Twitter cuando abren cada semana los futuros, explicando un poco la situación hasta el primer vídeo donde ya lo hacemos de una forma más expansiva. Cualquier cosa podría ser un vídeo corto. Ya veremos. Espero que te haya servido, te haya gustado. Nos volvemos a encontrar mañana. Que paséis un feliz domingo, que será más y mejor. Un saludo.